¡Hola mis chiquis! ¿Soy yo o estáis un poco sucios? Esperad ¡Hola mis chiquis! Bienvenidos y bienvenidas todas un día más al canal Bienvenidos a los nuevos suscriptores que ya hace algún tiempo que no os digo nada pero he visto que hemos ido creciendo la familia y pues la verdad que estoy muy 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 agradecida Ya sé que hoy es viernes y que este vídeo va a subirse un poquito más tarde pero bueno, esta semana ha sido un poco caótica ha sido muy 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 revuelta con temas de que el niño está acabando ya casi las clases yo he estado con lo del tema de lo de echar currículos y buscar trabajo en colegios un poco también empantanada y con entrevistas así que bueno, sin más dilación para no hacer esto largo que de por sí va a ser ya bastante largo el vídeo de hoy como habréis leído abajo en el título es un vídeo de compras, es un haul de compras y algún que otro he recibido vamos a empezar por las compras porque es lo que más hay y porque recibidos creo que son solamente tres cosas tres cosas, creo que sí es poquito algunas de las compras que os voy a enseñar son vamos, del año a la tarara porque me llegaron hace pues como el mes de diciembre por ahí pero no os lo había enseñado por una cosa o por otra y bueno pues más vale tarde que nunca ya os digo os voy a enseñar estas compritas que hice en la página de umabeuty.com es una página mexicana que yo no conocía y pues un día en instagram que es el inductor de todos los vicios habidos y por haber me salía en mi feed como una publicación sugerida un anuncio de la página de umabeuty y entonces dije bueno pues vamos a checar me metí en la página y empecé a ver pues que era del estilo de la de Borana para todas aquellas personas que no seáis de México y no sepáis cuál es la página de borana.com se asemeja muchísimo al estilo de las páginas de maquillalia, de primor, etc. así que bueno, dicho esto ya os digo pedí dos cositas únicamente para probar a ver qué tal era la página cómo eran los gastos de envío, qué tal era el servicio y tengo que decir que me encantó fueron súper amables tenía yo dudas en cuanto a escoger una paleta y el labial que os voy a enseñar y entonces me metí en la página web, tiene un chat y me metí en el chat y les hice mis cuestiones varias y ellas en el momento en que yo me metí en el chat a escribirlas de volada me escribieron, me dijeron que no tenía ningún problema que mira que esto era así o que el color era eso y súper 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 amables me encantó eso del tema de lo del chat en directo era la primera vez que interactuaba por un chat con la página en cuestión y eso de que tengan esa cercanía con el cliente bueno, pues dice mucho y te hace que tengas más confianza a la hora de preguntar y de hablar en la página web compré dos cositas una fue la paleta de Morphe, la 35F creo que se llama Falling to Frost me gusta muchísimo, os la he enseñado en varios vídeos y de hecho os voy a hacer una reseña porque sé que han salido unos clones de la marca Cara yo no la he probado no sabría deciros si es igual o no yo de la que os voy a hablar es de la de Morphe y estoy encantada es cierto que el precio no es tan asequible como a lo mejor una paleta de cara pero vamos que está amortizado cada uno de los pesos que he invertido en esta paleta y desde luego que para mí para mi tonalidad de ojos y demás creo que es una paleta que se adapta estupendamente bien creo que es una paleta que la voy a sacar muchísimo partido lo que me gustó de la compra de Uma Beauty es que venía súper súper bien empaquetado vino súper rápido creo que me lo enviaron por FedEx es que ya hace mogollón de tiempo que lo pedí entonces no me acuerdo bien venía con su papelito de burbujas el albarán dentro y además nada más abrir la caja venía una notita de este estilo que dice gracias por tu compra Uma Beauty y luego por la parte de atrás viene personalizado y dice Montserrat muchas gracias por tu confianza esperamos que disfrutes mucho tus productos besos y abrazos Uma Beauty y me gustó muchísimo me gustó muchísimo este detalle personalizado de que escriban tu nombre de que te lo hagan como eso o sea como con cariño como que lo hemos hecho al detalle eso me gusta hay páginas que te lo envían así muy automatizado y aunque viene bien el producto jolín pues no sé esta chorradilla estos detalles a mí me ganan y la otra cosa que compré fue un labial de Colourpop es un ultramate lip y tengo que decir que tenía yo mucha curiosidad por probar los labiales de Colourpop porque bueno cuando yo lo compré todavía no hacían envíos internacionales yo lo compré en diciembre y Colourpop si no recuerdo mal creo que ha sido a partir del 12 de febrero del 2017 cuando han empezado a hacer los envíos internacionales entonces pues eso quiso probarlo y dije voy a probar con uno me aviento el tiro con uno y si no me gusta pues tampoco pierdo tanto y tengo que decir que me encanta el color me encanta el packaging me parece que no son caros pero la fórmula de los ultramate lip a mí me mata me mata el packaging es precioso ya os digo me parece muy bonito con las letras así holográficas el diseño por aquí además dice que está hecho con amor y made in USA y es en el tono Bianca yo me le compré yo me le compré en el tono Bianca fijaros que ya se le están empezando a borrar las letras y es que eso sí que tiene que lo he visto que la gran mayoría de la gente lo dice que enseguida se empieza a borrar todo lo del packaging el color es este es un color precioso un rosa mezclado entre malva malva y rosa y de verdad que es que la textura es buena se trabaja muy bien y el color es precioso y cuando se queda ya en tus labios seco se ve también muy bonito a mi tono de piel le favorece muchísimo este color de labios de labial pero tengo que decir que lo que es en sí la fórmula del producto aunque se extiende bien se trabaja bien es fácil no crea capas y demás su fórmula para mi me reseca una barbaridad es como que llevar un zapato o sea lo siento en los labios y se siente eso se siente súper tenso como que llevar ahí una cosa una zapatilla en el labio no sé no me termina a mi de gustar siento que para mi no es una fórmula que me ayude para ponérmelo para fotos para vídeo para en algunos ratitos así cortitos bien pero para ponérmelo desde por la mañana temprano y llevarlo todo todo el día no y sobre todo porque se me va borrando por la zona de la mucosa y se va como descarapelando entonces no se desvanece bonito no se va con elegancia no no se pierde con estilo no señores te deja ahí un efecto así leproso en el labio que no a mi no me gustará una cosa curiosa que me pasa con los labiales de color pop es que no me pasa con estos de sephora cuando yo me aplico el de sephora lo aplico y normalmente se seca y queda como terciopelo o sea como que no trajeras nada super cómodo y genial en cambio con estos labiales de color pop tengo que estar como las muñecas chochonas en posición hierárquica a mi esperando a que se seque y ya una vez que se seca ya puedo cerrar la boca porque si me lo aplico y gesticulo o hago así el labial se parchea entonces eso a mi personalmente no me gusta nada ¿probaré colmas labiales de color pop? pues la verdad de los ultramatte lip creo que no creo que ya no me voy a aventurar más en la odisea me parece que son unos colores preciosos los que tienen pero en cuanto a la fórmula del ultramatte a mi no me termina de convencer igual me aviento un tiro más adelante con con los ultrassatin que dicen que está muy bien o los labiales mate estos que hay ex mate o algo así los labiales que son los convencionales pero que son mate no lo sé ya lo veré más adelante os comentaba anteriormente que es la 35F creo que se llama fall into frost y me encanta os voy a hacer una reseña de esta paleta porque para mi es mi favorita del momento tanto es así que yo utilizaba muchísimo antes las naked y desde que tengo esta paleta pues estoy utilizando esta paleta en plan non stop la única fila que tiene de sombras mate es esta final de aquí y el resto son todas 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 el resto son sombras metálicas y satinadas o nacaradas y guisadas es preciosa fijaros las tonalidades que tiene es que favorece muchísimo si tus ojos son de color marrón o marrón verdoso o un color así avellana o verdecitos esta paleta te va a venir al pelo obviamente esta paleta la puede utilizar todo el mundo cualquier persona pero si tienes los ojos así como hazel eyes que es un color avellana un color así marrón verdoso o que son marrones con tonalidades verdes te va a resaltar muchísimo los ojos ahora os voy a hablar de unas compritas que hice en Monterrey que hice en el centro y son estos dos rubores de aquí y un corrector cada uno de los rubores me costó 34 pesos y compré el tono número 15 chavacano y el tono número 9 marrón este de aquí es el tono marrón el 09 y es este tono de aquí son súper sedosos todos los rubores de Bisou me encanta se difuminan y se trabajan súper 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 bien este tono aunque le podáis ver así como mate no es satinado tiene un acabado satinadito y deja la piel preciosa porque este es un colorete que lo puedes utilizar para todos los días por la mañana por la tarde por la noche para cuando haces looks muy recargados que no compita tanto con con los coloretes que no llame tanto la atención sobre todo si tu piel es un tono medio o morenita oscura pues este va a ser súper sutil y si tu piel es clarita o clara un poquito media pues la verdad es que te va a dar así ese toque tostadito que ahora de cara al verano queda súper chulo y lo recomiendo muchísimo no os suicidéis se me está suicidando el maquillaje no lo quiere vivir más el otro rubor que me compré fue el número 15 que os mencionaba en el tono chavacano y es este tono precioso de aquí que yo diría que es como un rosa salmonado es este tono de aquí fijaros que bonito es se ve ya os digo como una especie de rosa salmonado y a diferencia del tono marrón el 15 chavacano si es un tono mate pienso hacerme con toda la colección de los rubores bisous pecando con el ansia viva y lo otro que me compré fue este corrector de aquí que me costó 49 pesos y me lo compré en color blanco como veréis es de la marca Navi y me lo compré blanco con la intención de mezclarlo con la base de Femme Couture que tengo en el tono tan deep que es más negra que mi conciencia y la verdad no lo he probado solamente he hecho swatch en la mano y lo que sí que he notado es que es muy acuosa la fórmula necesitas agitarla bien porque yo antes de haberla agitado cuando hice el swatch en la mano hice así un día no sé si lo podréis ver y salía como muy como una huella sale así como muy acuoso y dije uy madre no tiene mucha cobertura pero el caso es que luego ya agitándolo bien te pones como daddy yankee shaky 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 y ya una vez de que lo has agitado pones un poquito de producto y entonces ya sale más espesito y lo quiero precisamente para eso no como concealer sino para rebajar el tono de algunas bases y poderlas adaptar a mi tono de piel ya que ahora en veranito pues siempre se pone uno más moreno y pues sobre todo tengo la esperanza de poder utilizar esa base porque aunque me quede como naranjito digo yo bronceándome a lo mejor la puedo adaptar un poco más a mi aunque el subtono no sea el mío que yo soy subtono rosado y esa base es anaranjada no lo sé bueno yo tengo fe tengo fe soy una mujer creyente siguiendo por walmart os voy a enseñar ahora que me compré este labial de aquí de wet and wild me compré el 905D y se llama smoking hot pink y os lo voy a enseñar por aquí a ver donde os lo enseño es ese tono de ahí es precioso es un rosa frambuesado precioso precioso me encantan este tipo de tonos porque siento que me favorecen muchísimo a mi los labiales nude muy bajitos no me resaltan porque de entrada ya mi subtono de labio es un tono potente bastante fuerte muy así rosadito pero aframbuesado muy vivo y cuando me pongo este tipo de tonos me resaltan mucho más el tono del labio y lo realzan en cambio cuando me pongo labiales súper súper mega claros pues lo que parece es que estoy enferma si no recuerdo mal me costó 59 pesos y ya os digo que os lo recomiendo muchísimo si tenéis al alcance los labiales de wet and wild son productos con las 3B buenos bonitos y baratos y duran muchísimo viboreando también por el área de belleza me encontré con esta brocha de aquí y es de la marca Lab 2 que yo la verdad no conocía de esta marca pero no sé tenía muy buena pinta estuve leyendo un poco pues de que iba la marca que es lo las características de las fibras de la brochita y es una brocha para difuminar es una blending brush todavía no la he utilizado de hecho ni la he sacado del packaging y ay que rico se siente la textura del mango el mango es la textura esta como la de los productos de Nars así igual 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 así de este como que parece goma o silicona así durita es esa misma textura y luego la virola es plateadita pero un plateado yo diría que cromado no es plata claro es un color así como cromado y luego ya estaría las cerdas que no son súper suaves pero tampoco son ásperas no está mal o sea es una brocha que creo que me costó 59 pesos y la verdad por el precio no está nada mal no la he probado en el ojo pero ahora probándola a la mano tengo que decir que sí que es suave así tocándola no se nota tanto las brochitas de Royal Techniques siento que son más suaves ahora poniéndola aquí en la mano si noto que es suavita así que ya la probaremos juntos lo siguiente que os voy a enseñar es este contorno de aquí es de la marca Prosa 4 en 1 y dice que es una crema contorno de ojos refrescante y anti edad estaba en una de las isletas de estas así que están ya como que sacando todo el stock y no sé si me costó 20 pesos 24 pesos más barato no pudo salir trae 15 gramos y ya os digo que dice aquí descubre la frescura suavidad y firmeza que 4 extractos naturales pueden brindar a tus ojos dice que previene y disminuye la inflamación matutina los signos de la edad y que para máxima hidratación utilízala como base antes del maquillaje y como crema de noche aplícala en la piel limpia sobre el contorno de los ojos dando un ligero masaje en cada ocasión evita el contacto directo con los ojos complementa la belleza de tus ojos con el aceite para pestañas y las máscaras 4 en 1 por 20 24 pesos que costó no lo podía dejar ahí en Walmart y como además tengo yo mi contorno de ojos de Physicians Formula ya a punto de morir dije pues voy a probar este que no pierdo nada chica 24 pesitos y ya solamente me quedan dos cositas más por enseñaros que compré y una de ellas es este de aquí es el Sechevite mi amado Sechevite de verdad que desde que descubrí este top coat de secado rápido porque es el Dry Fast de Sechevite desde que descubrí esto ya mi manicura no ha vuelto a ser otra igual he probado de Sally Hansen de otra marca pedorra que venden en Sally que es un caballito y pone no sé cuántos europeos pero de que eso no seca ni hace nada da mucho brillo a la uña pero no hace nada pero en cuanto a lo que es el secado rápido para mí ha marcado un antes y un después este botecito este botecito aquí en México ya no lo encuentro bueno en México aquí en Monterrey ya no lo encuentro antes lo vendían en el Sally como rosquillas o sea lo vendían súper fácil ibas allá y no batallabas y lo compraba no sé si me costaba ochenta y pico noventa pesos no pasaba de los cien pesos pero últimamente ya cuando iba nunca había y nunca había y nunca había hasta un punto que busqué yo en la página web y no me aparecía el Dry Fast y le pregunté a la chica y pregunté en la página bueno de entrada en las redes sociales he preguntado tanto por Instagram como por Facebook y ni sus luces ¿me has contestado tú? pues ellos tampoco como no me contestaba nadie me fui a una tienda Sally y pedí hablar con la gerente para saber si iban a volver a traer este maravilloso producto hecho por los dioses y me dijeron que no que lo habían descatalogado que ya este producto no iban a volver a traer a Sally así que ya ante mi desesperación y mi angustia de pensar que ya nunca más me iba a volver a pintar las uñas de las manos las de los pies sí porque curiosamente se secan muy rápidamente y no se estropean tanto pero las de las manos eso de que te tengas que quedar en posición hierática así como las estatuas de Egipto pues no no va conmigo y más cuando eres mamá eso es imposible imposible porque si me las pintaba antes de irme a la cama se me marcaban las sábanas y si me las pintaba viendo una película era sentarme porque mis hijos es así no sé si a vosotras os pasará pero yo siento el culo y en el momento en que siento el culo mis hijos empiezan a tener necesidades mamá quiero esto mamá no encuentro lo otro entonces para mí es una odisea pintarme las uñas y desde que encuentre esto no y la última cosita que me compré es de la tienda Platax & Co y tiene sucursal en Torreón en Monterrey y en San Luis de Potosí tengo que decir que esta tienda me la descubrió mi amiga Angie yo no la conocía o sea la había visto pero nunca me había llamado la atención hasta que la abrieron en Paseo La Fe y un día viboreando dije ay que cosas más bonitas y Angie mi amiga me dijo esta tienda es preciosa bueno yo aquí me la paso me gasto la quincena en esta tienda y yo dije bueno pues es bonita pero no sé no creo que sea para tanto y empecé a ver a ver a ver a ver y dije jo es verdad es preciosa si yo había comprado alguna cosita en la tienda pero no me había llamado tanto tanto la atención hasta que no fue ella la que en sí me dijo no es que es preciosa yo aquí me la paso cada vez que venimos a los centros comerciales donde hay sucursal ando viboreando por todas las tiendas y es verdad o sea ya os digo me ha encantado tienen también Instagram mi página de Facebook os lo dejaré abajo en la cajita de información por si os interesa porque creo que también hacen envíos a toda la república me compré estas arillitas de aquí me las habéis visto en otros vídeos y son también de la misma tienda que el anillo que también me habéis preguntado mucho por él el de la cruz pues es de la misma tienda de Platax & Co si tenéis dudas o cualquier cosa id a Instagram y preguntadles os contestan súper rápido y son siempre súper 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 amables otra de las cosas que me enviaron y ha sido concretamente esta misma mañana es este producto de aquí me lo envió Carmen Professional ya sabéis que en alguna ocasión he colaborado con ellos y es un Moroccan Argan Oil oh yes y es básicamente un protector de calor y también un spray que da brillo ayuda a eliminar el freeze y dice que está formulado con 100% aceite de Argan también nos dice que es resistente a los rayos uva y lo abrí esta mañana y ¡ay! que rico huele no sé a mí me huele como a peluquería a mí me gusta mucho me gustan los olores así como como los olores a peluquería los olores limpios no sé me gusta me gusta pero no lo he probado así que si os apetece podemos hacer un vídeo utilizándolo cuando salga de la ducha para ver como se siente si no toquen el pelo o funciona y a ver que tal otra de las cosas que me han mandado es esta crema de aquí y esta me la ha enviado mi tía es de Deli Plus de Mercadona y ¡ay! que rica huele es una crema hecha con aloe vera 100% pone puro aloe vera de Canarias y la verdad me encantan las cremas que trae Mercadona me encantan la textura que se siente en la crema es una textura crema crema o sea no es gel pero dice que que cuando tú te la pones no sé por qué vamos a poner por aquí se siente refrescante y es verdad o sea si tú sientes que esta crema se reabsorbe de volada se extiende súper bien no es nada pesada ni untudosa es muy muy ligerita pero dice que hidrata muy bien y que además refresca calma por su contenido en aloe vera y no sé me gustó muchísimo es de la marca Atlantia y la verdad si me seguís en Instagram ya poste foto y os hablé un poquito de ella y os hablé también en Instagram Stories la estoy probando es la que estoy utilizando para el día porque tiene factor de protección solar del 15 que no mucho pero bueno menos da una piedra y hace más daño así que primeramente lo que hago es que me aplico mi protector solar de Hawaiian Tropic y seguidamente me aplico esta de aloe vera dicho esto mis chiquis espero que os haya gustado mucho el haul a mi personalmente este tipo de vídeos me encanta y que si más que decir por mi parte os dejo abajo en la cajita de descripción toda la información pertinente a cada uno de los productos que os he enseñado donde lo podéis conseguir y también a su vez os voy a dejar todas mis redes sociales Facebook Instagram Twitter y pues nada más chicos y chicas que espero que paséis un gran fin de semana y nos vemos muy pronto la semana que viene chao Chau 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 Chau